¿Estás jugando con el kurda de... ¿Cómo se llama este? Yamil No, Yamil no, de... ¿De Yamil? ¿De Yamil? ¿Se metió tanto de cada? ¿Se metió tanto de cada? ¿Se metió con Yamil? No hay sangre ¿Es lo que tú dices? ¿De qué está bestiado? No hay sangre ¿Es lo que está bestiado? ¿No viste? ¿Se metió tanto de cada? ¿Mate? ¡Suscríbete! ¡A것os no hay nada atrás! ¡Has jugado! ¡Dios mír! ¡Dios mír! ¡También te llevó tanto de cada! ¡Hasta de las llaves! ¡No hay nada! ¡Aquí de hacer eso! ¡De hacer eso! ¡¿De hacer eso?! ¡Si se ve! ¿¡Oba a esta llave?! ¡También me da un límite! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.